Amor, amor, amor Quisiera detener ahora el tiempo Por estarme contigo, siempre sentiendo Como yo siento ahora, lo que he sentido Me hace soñar despierta, me siento niña Amor, 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 amor Cuando miro tus ojos, azul del cielo Es blanca tu sonrisa, trigo es tu pelo Que el bello amanecer, y en tu sangrante No quiero separarme de ti ni un instante Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ay amor, no quiero separarme de ti Dahama Studios, eso sí Me estoy enloqueciendo, ay quiero de eso Vivir de tus caricias y con tus besos Porque estaré contigo, es todo tan hermoso Y me siento feliz, contarte de dichoso Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Mi amor Mi amor Tú sabes cuánto te amo Amor, amor, amor Amor, amor Alma Bella Mi Venezuela Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor